ok este es el vídeo número 481 del curso de proyectos de software estamos tratando de dejar deshabilitado espera que aquí hay algo raro a esta está bien este el botón si se deshabilitó bueno estamos tratando de dejar deshabilitado este botón si se desactiva para el usuario cuyo documento es 2002 no me había fijado en este caso que aparece aparece este indicador deshabilitado pero el botón si está activo mientras que en este caso para para el caso de 2002 documento 2002 si quedó deshabilitado el botón para 2001 2003 no podemos interactuar aquí observemos pero no me gusta que quede esa sombra de esa sombra ese fantasma de botón ahí no no debería no debería aparecer hay algo extraño voy a ver el código usuario punto html porque aparece será por esas comillas simples o que no aparezca el botón que no aparezca el botón entonces escribamos aquí botón activación usuario entonces nosotros podríamos colocar un condicional mismo mismo usuario entonces si el mismo usuario no dejamos el botón pero si no es el mismo usuario dejamos el resto básicamente tomamos este bloque en este bloque de código listo y lo pegamos aquí quedaría de esta manera y este botón lo vamos a inyectar aquí listo veamos a ver veamos a ver deshabilitemos ese break point le damos continuar y no aparece pero que hace fantasmita y por qué por qué por qué por qué por qué por qué es es curioso qué podríamos hacer en ese en ese caso qué podríamos hacer porque queda el botón así dice igual quité moleste dice y voy a eso sí hacía falta quitarle ya entonces regresamos acá deshabilitamos los break points control chip r pero sigue apareciendo porque inspeccionemos este es el togo togo botón y como tal el botón o tanto otra vez la flecha vale o un es activo porque será que se está agregando otro otro page otro que va a eso quiero mirar a ver si este tabono ¿Cuántas veces aparece? Solamente una vez Solamente una vez Entonces, ¿qué podría hacer? ¿Qué podría hacer? Estoy pensando ¿Tanta misma usuaria? Ah, este sí ¿Por qué está de esta manera? ¿En qué momento se colocó esto aquí? A ver Regresamos acá Control-Chip-R Nada ¿Habrá algún error? No Entonces, ¿de dónde diantre Sale ese botón? Porque está el toggle Este funciona Y tiene doble efecto ¿Será que en otra parte del código estamos renderizando ese botón? No No Solamente ahí Solamente en esta parte Solamente ahí Tune-tune-tune-tune-tune-tune-tune-tune-tune-tune-tune-tune-tune-tune-tune-tune-tune-tune-tune-tune-tune-tune-tune-tune-tune-tune-tune-tune-tune-tune-tune-tune-tune-tune-tune-tune-tune-tune-tune-tune-tune-tune-tune-tune-tune-tune-tune-tune-tune-tune-tune-tune-tune-tune-tune-tune-tune-tune-tune-tune-tune-tune-tune-tune-tune-tune-tune-tune-tune-tune-tune-tune-tune-tune-t F Listo A ver Control Chip R Ya está, quedó Quedó resuelto ese problemilla ¿Qué hacemos ahora? Digamos que Otra Otra Restricción que vamos a tener Es la siguiente Este botón no debería aparecer aquí ¿Por qué? Porque Laura Gómez No es propietaria Puedes habilitar Otros administradores U otros operarios Eso sí lo puede hacer Ok Eso sí lo puede hacer Entonces tendríamos que Validar Decir también Si el El rol Que tiene el propietario Los roles Si el rol Es de propietario Puede hacer todo Si no Ese botón Queda deshabilitado Ese botón Queda oculto No se visibiliza Ese botón Ese botón Listo Listo A ver A ver A ver A ver A ver Entonces Tendríamos que acceder A los roles Como tal Del usuario Nosotros sabemos Voy a hacer un commit El botón De desactivación No se debe No se muestra Para el mismo Usuario Listo En rutas Cuando Decimos Usuario Punto HTML Cuando renderizamos Esta vista Este archivo Veamos El contenido De la variable A ver Print Miremos Current User Punto Roles Punto Roles Y creo que aquí Podemos iterar Cada uno De esos roles Print R Entonces Vayamos aquí Al editor Control J Nos vamos A la terminal Aquí está A ver Es administrador Propietario Administrador Porque aparece así Estoy accediendo A vale Ya sé Que puede ser Aquí estoy Iterando roles Pero yo quiero Iterar Los roles Del usuario Actual Ahí estaba Iterando Era todos Los roles Por eso Me parecía Extraño Esto Aquí El Usorio Actual Es administrador Miremos Acá A ver Control R Podríamos Hacer Lo siguiente Crear Aquí Una variable Que diga Es Es Propietario A ver Que nos da Copilot Entonces Básicamente Si administrador Administrador Se encuentra Dentro de Current User Punto Roles No creo Que esto Sea posible Porque Roles Es 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 Una Variable Tipo lista Y tiene Objetos De tipo Roles Entonces Puedo decir Aquí Roles Texto Roles Nombres Que hacemos Entonces Decimos R.nombre In For R En Current Punto Perdón In Current User Punto Roles Y ya Puedo preguntar Esto Aquí Print Es Propietario Imprimamos Esto Control Chip R Miremos Aquí La salida Más Abajo Más Abajo Por Aquí Si es Administrador Es Propietario Debe Aparecer False No lo es Porque Él es Administrador Entonces Aquí Podríamos Incluir Esa Variable Es Propietario Propietario Yo creo que podemos dejar hasta este punto y continuar en el siguiente video Antes un commit Un commit que diga Variable que contiene la validación de propietario del usuario actual Listo Entonces Dejamos hasta aquí Continuaremos en el siguiente video